Muchos espectadores quedaron con la duda de cuándo se estrenará la segunda temporada de Selena la serie, puesto que en el capítulo final de la primera parte dejó la historia incompleta de esta cantante, pero ahora se reveló una nueva información de cuándo llegaría esta segunda temporada y sobre las cosas que veríamos en esta última parte. Dicho esto, ahora sirve por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza de una buena vez. La nueva información más relevante sobre Selena la serie temporada 2 llegó por medio de una publicación hecha en las redes sociales de Netflix, en la cual escribían lo siguiente. 25 millones de hogares bailaron al ritmo de la primera temporada de Selena la serie en sus primeros 28 días. Además estuvo en el top 10 de 23 países, incluyendo México, Argentina, Perú y Colombia. Esto lo escribieron en sus redes sociales, además de que comentaron lo siguiente. Y sí, la temporada 2 llegará el 14 de mayo. Por lo que queda más que confirmado que la fecha de llegada de la temporada 2 de Selena la serie sería el 14 de mayo del 2021. Es decir que dentro de pocos meses ya podremos verla completa dentro de esta plataforma de streaming. La reina del Tex-Mex regresará a la pantalla chica nuevamente para hacernos bailar con sus emblemáticas canciones que cautivaron a muchas personas y que al día de hoy lo siguen haciendo. Volveremos a tener a la actriz Chris de Cerrato se encarnando a Selena, siendo que ahora en su etapa ya más adulta tendrá que optar por un cambio de look para intentar recrear a Selena de hace años atrás. Como saben en esta temporada 2, que sería ya la final, veremos todo el desenlace de las cosas, por lo que tendremos más historia de la familia Quintanilla, además de que tendremos la inclusión del personaje de Yolanda Saldívar. A la cual ya vimos por leves momentos en el capítulo final de Selena la serie temporada 1. Ella apareció por leves segundos donde recién se estaría integrando como la fan número 1 de Selena. Como seguramente ya sabrán Yolanda Saldívar es quien acabó con la vida de Selena Quintanilla, esto debido por problemas internos, y seguramente esto lo vamos a ver en el capítulo final de Selena la serie 2. Pero la gran duda es si vamos a ver realmente esta escena, ya que la temporada 1 tuvo una clasificación para mayores de 13 años, por lo cual no se tuvo escenas impactantes realmente. Pero creo que para esta segunda temporada sí se debería incluir escenas impactantes como sería el terrible desenlace de Selena. Quizás la clasificación tenga una variación para que podamos ver este tipo de escenas. Pero obviamente no todo estaría enfocado a este trágico momento, sino que tendremos grandes momentos de Selena, donde por fin cantará casi todas las canciones que son conocidas por muchas personas. Tal es el caso de la canción Como la Flor que no la cantó del todo en la serie de la primera parte. Además de otras canciones muy sonadas hasta el día de hoy. Ojalá y vuelven a incluir la versión de Karaoke y sus diferentes canciones. De momento la única canción disponible en Netflix es la canción de Como la Flor en su formato de Karaoke. Así que si no sabías ese detalle puedes ir a hacer tu Karaoke rápidamente. Espero que esta temporada 2 sea mejor que la temporada 1, ya que hay que admitir que hubo algunos capítulos que no llamaron mucho la atención, pero aún así es bueno conocer parte de la vida de Selena. Puedes dejar en la caja de comentarios si es que esperas mucho ver esta segunda temporada de Selena la serie. Sobre todo porque pienso que tendrá más de lo que esperamos ver de la historia de la reina de Tex-Mex. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte a según lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series del momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que así pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!